No puedo soportar tus caricias de esa forma Tu rostro ya me mira indiferente Tus besos no son igual y tus ojos ya no me dicen lo que sientes No me digas que olvidaremos los momentos que juntos compartimos No me ocultes lo que hay en tu alma La razón de tu amor Dime la verdad de tu corazón Dame la razón de tu amor Dime la verdad a este soñador Porque siento que mi alma se rompe Cada día un poco más No puedo contener mis deseos de besarte Tus manos están muy frías Si no encuentro La forma de conseguir un amor al cual jamás olvidaré No me digas Que olvidaremos los momentos que juntos compartimos No me ocultes más tu sentimiento Y la razón de tu amor Dime la razón de tu amor Dime si en verdad es tu corazón Porque siento que mi alma se rompe Porque siento que mi alma se rompe Cada día un poco más Dime la razón de tu amor Dime la verdad a este soñador Porque siento que mi alma se rompe cada día un poco más Gracias por ver el video